Este movimiento ha surgido desde que conocimos el proyecto del canal interoceánico. En un momento, en medio salió que esa era la salida de la pobreza del país. Muchos nicaragüenses en su momento nos alegramos porque vendían la imagen que era la salida. Entonces muchos creíamos que íbamos a poder tener nuestras cosas y que iba a ser un desarrollo. Realmente para nosotros fue un susto cuando los chinos entraron a nuestras propiedades midiendo las tierras escoltadas del ejército, protegidas del ejército. No nos preguntaban, no nos pedían permiso. Diez kilómetros al norte y diez kilómetros al sur medían. Y medían nuestras propiedades, cuánto medían de grande y todo. Sin conocer todavía, solo conocíamos el proyecto que era la salida de la pobreza. El movimiento que ha emergido en Nicaragua en lucha contra la concesión canalera, que tiene tremendas implicaciones, pensamos nosotros en contra de los intereses nacionales, tanto por los impactos socioambientales como sobre la población que vive en la ruta canalera. Pues ha sido un movimiento social que ha emergido con mucha fuerza en muy poco tiempo. Francisca Ramírez, o doña Chica, como le decimos con cariño, ha encabezado esos esfuerzos. Es la figura más visible del movimiento social. Doña Francisca, creo yo, por su condición de mujer rural, pero también por la fuerza de sus convicciones y por la claridad de los mensajes que ha lanzado a la nación, ha adquirido una visibilidad tremenda. Realmente se ha convertido actualmente uno de los personajes que desde los movimientos sociales han tenido mayor relevancia, pero que también ha tenido una enorme visibilidad desde el punto de vista de la agenda nacional, que ha permitido encarnar de alguna forma a todas estas expresiones rurales de una voz nueva en la realidad nacional. Una voz que hacía falta que se escuchara en el país desde hace mucho tiempo. Hasta ahora yo diría que este movimiento social, el movimiento contra la concesión canalera, es realmente, en mi opinión, el movimiento social más significativo de los últimos 10 años en Nicaragua. El surgimiento del movimiento por la defensa de la tierra, el agua y la soberanía, como te lo reitero, fue como una luz de esperanza. Fue como el resurgir del nicaragüense que nosotros creemos que somos y que debíamos de ser y que nunca lo debiéramos de haber perdido. Entonces, ha venido como a inyectar este ánimo en muchos sectores que seguían luchando, pero que teníamos a veces una sensación de impotencia que, bueno, nos hacía retroceder solo por el compromiso, pero ha inyectado esperanza, perseverancia y definitivamente ha logrado aglutinar alrededor de esta lucha a muchísimos sectores dispersos. Y el movimiento campesino, en mi opinión, está generando nuevas esperanzas, nuevos entusiasmos, reviviendo una vieja idea que había en el pensamiento político nicaragüense, que es la fuerza de la organización popular. Y doña Francisca ha sido la voz de ese esfuerzo. Le ha dado con su propio carisma, con su simbolismo, con su fuerza interior, con esa sencillez y sobre todo con lo que ella es, pues que es una mujer campesina, trabajadora. Creo que le ha dado una enorme fuerza a este movimiento. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, somos campesinos que cosechamos, vivimos de nuestras tierras, es el patrimonio, el futuro de nuestros hijos. Nosotros nunca hemos estado en contra del desarrollo, pero estamos en contra de la ley 840. Eso no es un desarrollo para un país, un desarrollo es dar libertad que podamos trabajar. ¿Qué ha sido una lucha triste? Ha sido una lucha triste porque hemos sufrido encarcelamiento, amenaza de muerte. Nos han quitado nuestros medios que tenemos para sobrevivir, nos han apresado. Tratan de comprar conciencia, ¿lo haces con dinero o te vamos a hacer? Entonces nosotros hemos vivido un gran riesgo, hemos expuesto nuestra vida, pero sabemos que si también nosotros le poníamos nuestra vida a levantar nuestra voz, no teníamos a nadie porque sentimos que esa ley está en contra de nuestros derechos. De hecho, hemos sido agredidos grandemente, hay tres personas que ya están incapacitadas, una no tiene un ojo, otra tiene una bolsa de colostomía en el estómago que fue baleada con balas de plomo. Hasta ahora la única respuesta del gobierno ha sido la criminalización, la represión, la intimidación a los líderes, pero yo creo que más allá de eso, en mi opinión hay una enorme convicción en las comunidades de que la posición que han asumido es la posición correcta y yo siento que poco a poco el resto del país se va dando cuenta de que esta concesión canalera realmente pisotea los derechos humanos más elementales de toda la ciudadanía. Hay una estigmatización o criminalización de las defensoras, sobre todo defensoras de tierra y territorio, que eso ya vemos también no solo en Nicaragua, sino en toda la región mesoamericana, son las más amenazadas, las más criminalizadas y las más asesinadas. Una de las formas como se llaman a los franciscos aquí en Nicaragua, la empecé a ver como una mujer en medio de casi todo hombre. Y entonces ella en ningún momento, fíjate que tiene el valor de haber ido creciendo, de haber ido posesionando en medio de una serie de compañeros que estaban en la misma lucha, pero que al fin y al cabo hay competencia. Hay competencia, su tenacidad, con su empeño, con su firmeza, poco a poco se fue abriendo espacio hasta posicionarse y dedicarse por completo prácticamente, exponiendo no solamente su bienestar personal, sino que prácticamente arriesgando con ella a su familia. Pero además ha ido creciendo, creciendo como persona y para mí lo importantísimo es que definitivamente ha interiorizado su concepto de ser defensora de derechos humanos. Por supuesto, los discursos oficiales que se oyen desde el Estado tratan de calificar a doña Francica y a estos sectores de la población como ignorante, como antidesarrollo, con apelativos que lo único que denotan en realidad es la ignorancia de estos sectores que no reconocen la trascendencia que tiene la soberanía alimentaria para todas esas comunidades que viven y que tiene que ver directamente con la cultura campesina. Todas las defensoras y defensores de tierra y territorio que luchan tanto en Nicaragua como en otros países, eso es un argumento, están en contra del desarrollo, en contra de que haya electricidad en sus comunidades, en contra de que haya agua, etc. No es verdad. Las campañas de deslegitimación, de descrédito, de buscar cómo obstaculizarte para que no hagas tu labor, que para mí es una de las situaciones más difíciles que se enfrenta porque te vuelven, te generan una sensación de impotencia tremenda, te sentís inútil. Yo no lo veo simplemente como una obstaculización al trabajo, sino como una agresión psicológica muy fuerte. El tema es qué modelo de desarrollo estamos promoviendo. En este momento en la región hay un modelo de desarrollo extractivista, de megaproyectos, que destruye bienes naturales, que a lo mejor es un efecto a corto plazo beneficioso, entre comillas, pero estamos destruyendo el entorno, estamos destruyendo los bienes naturales, por lo tanto no son proyectos que a la larga puedan ser sostenibles. Una de las grandes cosas que ella consideraba que ya le habían dado paz en su vida era que había logrado tener tierrita para que sus hijos pudieran tener sus casas, seguir produciendo. Y cuando apareció la ley 840, lo que ella me contaba es cómo le impactó sentir que nuevamente iban a ser desplazados, que todo lo que habían logrado construir con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, se lo estaban arrebatando de las manos sin ni siquiera preguntarle su opinión. Yo creo que un poco de esa historia personal nace las profundas convicciones de ella, pero también una gran calidad humana. Yo con toda franqueza puedo decir que doña Francisca es una persona que realmente habla del corazón, que realmente trabaja con compromiso, no solo por lo que significa para su propia familia, sino porque es una persona realmente preocupada por su comunidad. Esto es un enorme cheque en blanco, en manos privadas, totalmente negociado en secreto, a espaldas del pueblo, sin ningún tipo de consulta con la ciudadanía. Y ha sido precisamente esta decisión política del presidente de llevar a cabo esta entrega que nosotros llamamos la entrega de la soberanía nacional, la entrega de nuestros más valiosos recursos, de alguna manera, del futuro de Nicaragua, empeñado en manos privadas. Seis, siete meses después que aprobaron el proyecto del canal, conocimos la ley 840. Y en la ley 840 nosotros leímos los 25 artículos de la ley y todos estaban en contra de nuestros derechos como ciudadanos. Decía que vamos a ser obligados, expropiados forzosamente, pagados a precio catastral, que no equivale ni a 50 dólares, la manzana de tierra, cuando nosotros en este país o en cualquier país con 50 dólares podemos comprar una tortilla con cuajada y un día y se nos terminan. A raíz de eso fuimos organizándolo los campesinos y hemos salido a protestar pidiendo que se nos respeten nuestros derechos porque vemos que es una ley que está en contra de los derechos humanos, en contra de la constitución de Nicaragua. Gracias por ver el video.